Todo el mundo empatilla en la discoteca Salió el sol Amor Salió el sol Salió el sol ¿Ya se fue el autobús? ¿Ya se fue? Si ¿Los atendió? ¿Los atendió? ¿Los atendió? Ya cruzaron ¿Son por aquí? Si, pregúntele a él dónde está la autobús Si señor Mario Señora ¿Está la próxima? ¡Vamos! ¡Vamos!